Muy buenos días, son por acá en Celaya las 4 de la mañana y bueno, ya estoy con mi famoso insomnio de la madrugada si pertenes no sufrir el insomnio, entonces mejor gózalo o entretente o estar uno en paz, también yo creo que eso es lo más sano estar en silencio y estar en paz he venido haciendo, después de todo este año tan trágico para nosotros como especie humana he venido haciendo algunas reflexiones acerca de la muerte porque pues la muerte está a la vuelta de la esquina y con esto me refiero a que al menos la muerte física la estamos viendo todos muy próxima pues por una serie de cosas que se juntan en lo particular y en lo general en lo particular por la edad que uno ya tiene bueno, un servidor tiene 69 años y por todas las cosas que se van con tanto de problemas físicos enfermedades naturales como suele suceder porque ya no tenemos depredadores es decir, los seres humanos viven más porque gracias al avance de la medicina tienen la oportunidad de vivir más años y entonces tienen que cargar con enfermedades crónicas que no ocurrían normalmente porque nuestros depredadores nos comían y entonces la vida hace miles de años pues del humano pues no rebasaba ni siquiera los 40, 50 años entonces de alguna manera estamos viviendo más y eso es una fortuna para que el alma humana pues alcance su evolución necesaria en el espacio y el tiempo o la experiencia humana el alma viviendo la experiencia humana esa es la situación sobre este punto que he estado meditándolo nadie escapa al dolor al dolor de la pérdida aunque uno asume las fuerzas para sentirse valiente cuando uno en lo personal no ha tenido pérdidas durante la pandemia pues se dice fácil vamos a seguir adelante pero ¿ha experimentado uno alguna pérdida personal? esa es la pregunta entonces no es tan sencillo decir vamos adelante porque todos vamos a estar sujetos en un momento determinado a pérdidas a pérdidas de nuestros seres queridos sobre eso eso esencialmente no de las cosas materiales sino la pérdida de nuestros seres queridos entonces este pues siempre deja la sensación de un hueco pero inicialmente genera un dolor tremendo es como si dieran a uno un batazo en la cabeza cuando pierde uno a un ser querido en circunstancias que no se lo esperaba sobre todo a gente joven o gente de mediana edad que nos enteramos por el asunto de todo lo que está ocurriendo que perdieron la vida entonces uno se lleva al planteamiento filosófico finalmente de si hay algo después de la vida o no o si hay algo que vive en uno mismo o no o es nada más un ser material de composición de partículas complejas que se han ordenado a lo largo de 13.700 millones de años y que se dieron un resultado como la especie humana que nosotros encarnamos entonces este creo que pues las religiones o las religiones las religiones han sido la base o el sustento para creer en la vida después de la muerte pero la visión limitada que tenemos nosotros está basada en el espacio y el tiempo y no concebimos que existan cosas distintas del espacio-tiempo o realidades que se sobrepongan o se interlacen entrelacen que no alcanzamos a percibir y entonces este así como ha avanzado la ciencia en términos cartesianos también la mecánica cuántica vino a dar una un un cambio fundamental en la concepción de la realidad ya estamos diciendo que la la ciencia está creando o formando una filosofía distinta acerca de la muerte o acerca de la realidad cuando hablamos de realidad cuando hablamos de la verdad cuando hablamos de esos principios que datan desde la era platónica pues este entendemos que no andaban tan equivocados esos filósofos como Platón a más de dos mil años de distancia y en este sentido creo que los descubrimientos de la mecánica cuántica vienen a plantear el concepto de la realidad de una manera muy distinta muy distinta de lo que nos podemos imaginar y en lo personal pienso que todo nace a partir del experimento de la doble rendija no sé si ustedes sepan pero este experimento yo creo que ha sido el fundamento de la concepción de la realidad de una manera muy distinta de la forma en que la hemos venido tratando digo estamos impregnados obviamente de nuestra concepción errónea del espacio y del tiempo y entonces todo lo reducimos a partículas y creemos que todo está organizado en función de las partículas pero cuando a uno le quitan el piso y te dicen esperate tantito puede ser que no sea así la cosa miren lo voy a explicar de una manera muy sencilla o trataré de hacerlo y por qué dar traste con toda la concepción de la realidad en en el siglo 19 hubo un físico de apellido Jung que trató de establecer el comportamiento de la luz si la luz eran partículas o eran ondas entonces en un experimento de una sola rendija mandó unas de luz y las de luz en una en una zona atrás de la rendija había una pantalla con una rendija y la otra era una pantalla de impacto donde impactaba la luz entonces se veía una franca nada más una franca gruesa y decía pues parece que se comporta como onda pero el experimento fue muy interesante pero no pasó de allí y entonces a principios del siglo 20 se les ocurrió hacer a los que empezaban a tratar los temas de mecánica cuántica de hacer el experimento con una doble rendija y lanzaban los haces de luces a través de esas dos rendijas y impactaban en una segunda pantalla y creaban un patrón o sea un patrón de líneas lo interesante que descubrieron estos autores o estas personas que se dedicaron a investigar el fenómeno fue que cuando el evento no era medido se comportaba muy diferente de cuando era medido si me captan porque cuando no era medido el evento generaba un patrón en la pantalla en la pantalla de impacto que le llaman patrón de interferencia es como cuando lanzan ustedes dos piedras a un lago y se generan ondas y esas ondas se entremezclan y una se cancela a la otra y entonces al hacer el impacto en la segunda pantalla se ve un patrón de interferencia ¿sí me explicó? o sea lanzan dos piedras ustedes a un lago y van a ver que se generan ondas circulares las cuales se entrelazan o sea más que entrelazarse más bien interfieren unas con otras y dan un patrón de interferencia entre onda y onda al impactar sobre una superficie que está detectando eso y se forma un patrón de interferencia que son varias columnas entonces cuando midieron dijeron esto la luz se comporta como onda son ondas indudablemente no son partículas y entonces ¿cuál sería la sorpresa de los físicos? que cuando lanzaban el haz de luz y hacían la medida del evento lo que veían en la pantalla era un un patrón de doble impacto ¿verdad? si la partícula pasa por un lado o pasa por el otro y va a generar un impacto y va a generar una línea una línea y una línea ¿no? pero ¿cuál sería la sorpresa de que el mismo fenómeno el mismísimo procedimiento se hacía con la diferencia de que uno era medido y el otro no era medido cuando era medido se comportaba como una partícula es decir se veía un doble impacto en la pantalla de impacto y cuando era medido cuando no era medido se comportaba como si fuera una onda o sea en otras palabras esa realidad se convierte en partículas cuando es observada si no es observada se comporta como onda yo no dejo de asombrarme a partir de tomar conciencia de esa situación de que de enorme misterio que implica que la materia en un momento determinado se comporte como partícula cuando es observada y se comporte como ondas cuando no es observada hay ahí algo muy misterioso ¿no creen? pero el experimento en ese entonces fue tan perturbador para los físicos que los mismos teóricos como como este Bor Bor Alberto Einstein este no se lograron poner de acuerdo en la interpretación de ese evento le llaman la interpretación de Copenhague porque ahí fue lo que se reunieron para para hablar de esos temas decir la la observación creaba un cambio en la en la realidad en esto que llamamos realidad entonces ya pues con el paso del tiempo con el paso del tiempo se determinó que el experimento era válido que eso ocurría pero ya nadie o no la ciencia se desfasó de ese tipo de fenómenos cuánticos que se retomaron prácticamente ya en los años sesentas más o menos para ver sus implicaciones científicas y sus implicaciones filosóficas acerca de la realidad bueno a qué quiero llegar con esto y de esto que estamos hablando que la realidad tal como la vemos no existe es una forma que el cerebro interpreta es decir si nosotros no utilizáramos nuestros sentidos la realidad sería un campo de energía amorfo un campo de energía ondulatorio que no podría ser interpretado entonces nuestro cerebro está interpretando una ilusión y esa ilusión también incluye al cuerpo incluye al cerebro porque lo interesante de la manera que opera el cerebro lo voy a decir en términos muy básicos muy fundamentales es de que a través de los sentidos por ejemplo el sentido de la vista vemos lo que vemos son formas son colores que se integran en patrones y esos patrones nos da la oportunidad de ver las flores de ver un rostro bello de ver un evento horrible etcétera estos eventos son campos de energía ondulatorios si cerráramos los ojos no los veríamos por supuesto pero al verlos estamos cambiando todos los patrones ondulatorios de la energía que existe los estamos convirtiendo en imágenes en nuestro cerebro entonces es válido decir que el cerebro crea y conforma la realidad de lo que ve de lo que escucha de lo que huele de lo que siente del gusto y del tacto porque esa es la forma en que el cerebro se relaciona con la con la esterilidad y eso es muy interesante porque además tiene un retraso el impulso llega y hay un retraso como de medio segundo o sea que la conciencia en esta situación está teniendo un periodo de retraso lo que estamos viendo ya pasó medio segundo antes de que lo percibiéramos entonces vean todo este terreno tan interesante y resbaladizo y uno se puede hacer la pregunta auténtica de decir entonces ¿qué es lo que ve? ¿sí me explico? es como si dijéramos ahí estamos viendo una computadora estamos trabajando como Windows están con el patrón del sistema operativo de Windows y uno se hiciera la pregunta de que ¿dónde está Windows dentro de la computadora? está en todos lados al mismo tiempo pero el sistema operativo lo que va a hacer es utilizar todos los recursos de manera ordenada para poder dar una interpretación que pueda ocurrir en el cerebro ¿sí? entonces la parte actual en el siglo XXI respecto a este tema es de que el cerebro opera con mecanismos muy complejos por supuesto que lo hace yo como neurólogo lo afirmo lo sostengo y estoy absolutamente consciente que lo hace pero nadie puede decir que la conciencia en última instancia tenga su origen en el cerebro es decir los actuales neurocientíficos consideran que es un es un epifenómeno de la función cerebral o sea la conciencia tiene su origen en el cerebro pero no se hacen la pregunta creo yo y lo digo muy respetuosamente si la conciencia realmente ocupa el cerebro y está más allá de la realidad que nosotros entendemos no embalde científicos de la talla de Roger Penrose físicos cuánticos y otros han dicho la conciencia no es computable o sea no se puede reducir la conciencia a un asunto de computación simple y sencillamente no es computable o sea esa conciencia que mora en cada uno de nosotros no es computable no es objeto de la computación es imposible o bueno no sé si decir lo imposible o no pero es algo muy misterioso muy difícil de sostener no quiero negar todos los procesos que ocurren en el cerebro por supuesto para que la persona esté despierta para que tenga una capacidad cognitiva determinada pero en su conjunto puede estar actuando como un receptor de la conciencia es un poco parecido a un ejemplo que pongo que tiene que ver con el principio de no localidad y que en un momento dado es misterioso y la alusión que hago la comparación es muy sencilla muy muy sencilla por ejemplo y aquí podríamos hablar también de lo que significa la realidad el campo de energía ondulatorio que ocurre en todos lados al mismo tiempo y la forma que opera un teléfono celular si yo marchara con este teléfono que tengo en la mano al siglo 15 con alguno de ustedes y nos pusiéramos a hablar por teléfono a unos varios metros de distancia digamos o más bien a unos kilómetros de distancia si estuviera con el papa seguramente me mandarían a la hoguera al oír que el teléfono celular suena y puedo yo hablar con el teléfono celular alguno de estos religiosos podría decir de manera inteligente en ese momento o de manera misteriosa es decir allí adentro de la cajita esa hay un hay un ser humano un espíritu o el diablo mismo y está hablando este a través de eso está allí el espíritu hablando y decir no pues es inteligente o está está metido en una en una cosa este de brujería y entonces sabes qué pues vas a la hoguera mano porque esto es diabólico ese sería el razonamiento un tipo de razonamiento cartesiano que se encarga de estar midiendo cosas pero cuando surge la pregunta cómo es que ocurre eso a ver usamos el teléfono celular de una manera continua y no nos preguntamos cómo funciona y la gente dice no es que la onda sale del teléfono y va directamente a a donde está tu teléfono así bueno ok entonces este qué pasa si estoy en otro lado o si clonan mi teléfono y están cinco personas escuchando la conversación al mismo tiempo que yo hablo o que yo recibo la voz de alguien al mismo tiempo ocurre bueno ese sería el mismo efecto de lo que es el experimento de la doble rendija qué quiere decir que hay un campo ondulatorio de energía donde la onda que yo recibo de ustedes está en todos lados eso es interesantísimo si está en todos lados al mismo tiempo me basta tener un receptor adecuado para que decodifique la señal eso en mecánica cuántica se llama el colapso de la función de onda o sea que se necesita un este un proceso que convierta lo que estamos viendo en partículas y es lo que está haciendo nuestro cerebro todo el tiempo convirtiendo esa realidad que es no local fíjense lo que estoy diciendo que es no local que existe al mismo tiempo en todas partes y nosotros nuestro cerebro está fragmentando esa realidad para poderla interpretar y convertir eso en algo que podamos ver en el espacio y el tiempo en otras palabras estoy diciendo que el intérprete que es uno está situado o arraigado en el cerebro y es el intérprete de la realidad está reduciendo todas esas esa esa realidad ondulatoria energética en una realidad que puede ser decantada en vista en olfato y en las cosas que normalmente percibimos y aún pensamos o interpretamos en la medida que la en la función cerebral se va haciendo más compleja el nivel de interpretación de la realidad se va haciendo más sutil se va haciendo más fino y el cerebro se empieza a utilizar de una manera más acertada a través del observador que es uno mismo pero no uno no puede decir el observador está aquí o está allá es la conciencia que está dentro del principio cuántico de la no localidad ¿sí? opera en el espacio tiempo claro pero no tiene su origen en el espacio tiempo de la misma manera que podríamos hacer el aspecto analógico de un teléfono celular opera en el espacio tiempo ahí está la cajita con la cámara y todo pero no podíamos decir que este que esa conciencia que está usando el teléfono es el teléfono la utiliza nada más y utiliza el principio de no localidad entonces ¿a qué viene todo esto? a ciertas reflexiones que tengo sobre la muerte y esas reflexiones yo creo que de alguna manera nos lo hacen a uno pensar sobre cuando un ser querido fallece porque es lo más cercano a uno si se ha muerto por completo si el hecho de que muera el cuerpo o esa estructura que ocupamos en el cuerpo al morirse se desarticula toda y desaparece yo tal como estoy viendo las cosas y por una serie de fenómenos que no viene a caso comentar en este momento o tal vez lo haga después estoy convencido que existe una serie de realidades entremezcladas y nosotros solamente vemos una parte pequeña de esa realidad a través de nuestros sentidos pero la la verdad es que el campo de energía universal es infinito y es infinito y no obedece a las bueno si se manifiesta en el espacio tiempo pero pero el campo el campo del infinito está en todo punto del universo al mismo tiempo igual que un teléfono celular para ser más sintético en esto en cada punto de esa parte está la voz de uno o está la voz de todo mundo y lo único que se necesita es el decodificador para ver lo que hay ahí entonces en ese sentido ya viene en otra serie de teorías cuánticas que no me pienso meter ahorita en eso pero quiero dejarles la reflexión de lo que acabo de decir y lo que estamos viendo es un un campo de energía infinito un potencial infinito que atraviesa nuestros sentidos y nuestros sentidos se encargan de fragmentarlo para que podamos utilizarlo en la experiencia humana vivida en el espacio tiempo pero no es toda la realidad cuando el cuerpo desaparece el cuerpo es una forma una forma que existe en el espacio tiempo para manifestar un ángulo del ser nada más pero de que cuando el cuerpo termina o fallece creo que no termina todo lo sensato es pensar que no termina todo sino que entramos en otra serie de realidades que rebasan o trascienden el tiempo y el espacio y que probablemente tienen contacto continuo con nosotros sin saberlo entonces he escrito hoy un poema que se llama la ilusión de la muerte y es nuestro dolor que experimentamos cuando un ser querido fallece pero que tenemos la sensación de que no ha terminado que sigue con nosotros sobre esto después les voy a platicar experiencias personales y aquí les leo este poema se dice la ilusión de la muerte dolor sin medidas que penetras en las entrañas te arrebatas a sacudidas y a nadie engañas es parte innegable de la vida y de tiempo en tiempo te acompaña en días extraviados y asiagos inundados de pensamientos donde cada uno es como un puñal sin ornamentos el final de todo que te acompaña de seres queridos que ya no están mas si lo están atrás de esa ilusión llamada forma hechura del espacio tiempo en lo que se conforma si el dolor en lo que se conforma si el dolor y el miedo te aterran escucha con atención a lo que está en tu corazón que no son solo sus latidos es la vida dentro de la vida que es el vínculo de todos con todos los que están los que en apariencia se han ido que aun así se encuentran en la eternidad de la hora y el aquí bueno eso es lo que escribí hace rato y este y me llevó a hacer esta reflexión que la decido compartir con ustedes les deseo lo mejor de los años o porque este virus ya se acabe o mute cambie y adopte una actitud más benévola con nosotros los humanos porque parece que está habitado de genialidad pero la biología sostiene que no le conviene que los huéspedes colapsen totalmente porque si no cómo va a evolucionar el virus y tanto el ser humano como el virus evolucionan y encuentran un nivel de adaptación el uno con el otro de tal manera que no tenga que morir tanta gente sino nada más tener una infección como un catarrón entonces vamos a a sugerirle al virus que que se adapte de una manera no letal con los seres humanos bueno este que tengan un excelente día y este ya los dejo con estas reflexiones espero para que empecemos a percibir la vida de una manera diferente era aquí y ahora es la eternidad el recuerdo no tiene futuro y el futuro es la incertidumbre entonces si uno está habita cómodamente en el espacio y el tiempo la incertidumbre no le va a crear el problema porque tiene conciencia que la muerte está en la siguiente esquina o podría estar en la siguiente esquina y si a uno le toca morirse pues no pasa nada es pasar de un lado a otro nada más ¿ya? entonces no nos deberíamos de perder en las pasiones humanas tanto perdemos el tiempo si no estamos felices y contentos y si no asumimos las pérdidas que tenemos con interés con calma con tranquilidad suena fácil decirlo pero no es así obviamente pero si permanecemos en paz es más fácil que las cosas que ocurren en uno se trasciendan rápidamente bueno en este 2021 a todos a todos a todos les mando un abrazo bien fuerte y que este la suerte cambie para la especie humana y mucho de eso depende del cambio de la conciencia individual porque no estamos separados bueno estén muy bien cuídense mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo